La Viuda Joven La Viuda Joven La Viuda Joven De hecho ustedes también fueron pioneros con el Miss Venezuela, con AQué Te Ríes, también tengo entendido que está por salir una aplicación que está disponible para que sea descargada por los teléfonos Nokia con Symbian, con aplicaciones para Miss Venezuela, con aplicaciones para AQué Te Ríes y pronto para portadas. ¿Piensan ustedes profundizar con el tema de la movilidad? Sí, sí, por supuesto, es un área que va a crecer muchísimo. Están viendo muchísimos smartphones, más allá de Blackberry, ¿no? Tanto Nokia, Android y Apple. Y sí, vamos a desarrollar aplicaciones. Ya hemos desarrollado aplicaciones para Nokia el año pasado.